El gobierno de Nicaragua anunció el inicio de la actualización de sus planes para enfrentar desastres, especialmente los que están relacionados con la naturaleza, como terremotos, huracanes, tsunamis, entre otros. La actualización iniciará en los barrios y comunidades rurales con el objetivo de que estén mejor preparadas para enfrentar calamidades, indicaron los representantes del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastre y del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Más de 10.600 barrios y comunidades estarán realizando esta tarea y desde las alcaldías estarán realizando las acciones necesarias, dijo el director ejecutivo del INIFON, Iván Lacayo. Adicionalmente, 45.000 funcionarios del Estado, así como 50.000 maestros y 2.000 estudiantes, participarán de la campaña de actualización de los planes ante desastre, dijo por su lado el codirector del SINAPRED, Guillermo González. Nicaragua cuenta con planes de prevención y respuesta ante desastres desde 1998, cuando el huracán Mitch causó una de las mayores calamidades de la historia nicaragüense, con un saldo de entre 2.000 y 4.000 muertos. El territorio nicaragüense es considerado multiamenazas, ya que además de huracanes, su geografía lo expone a erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otros fenómenos naturales. El más reciente de estos desastres lo dejó el huracán Julia, que impactó Nicaragua el 9 de octubre pasado con fuerza de huracán categoría 1 en la escala de Zafir-Sinson. Las autoridades locales no reportaron muertos, pero se calculó la destrucción en más de 300 millones de dólares. Nicaragua realiza varios simulacros de desastre cada año. El SINAPRED tiene previsto ejecutar una simulación el 31 de marzo próximo, en conmemoración del terremoto que destruyó Managua en esa fecha de 1931, el primero de dos que devastaron la capital nicaragüense en el siglo XX. Para Noticias 12, Luisa Centeno.